Hace una semana, Luis Órdenes se transformó en el Vicepresidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, la CNTC. Nos comentó sobre este proceso de recuperar convenios que desde la década de los años 80 perdieron, generando la falta de reconocimiento al trabajo de los obreros y sus especialidades, existiendo presupuestos básicos de salarios. Estas fueron las palabras de Luis Órdenes sobre los objetivos que busca como Vicepresidente de la CNTC. Bueno, en este nuevo trato, ¿no es cierto?, que queremos implementar, no es algo nuevo, lo queremos revivir, y como te dije al principio, venimos saliendo de un acto eleccionario a nivel nacional, en donde fui elegido Vicepresidente, y una de las banderas de lucha que he retomado es, ¿no es cierto?, este nuevo trato con los trabajadores de la construcción, porque estamos muy desprotegidos, ¿no?, tanto en lo que significa la higiene y seguridad industrial, como en las cosas reivindicativas. Y nosotros en este nuevo trato queremos que primero, ¿no es cierto?, se reconozca la calidad del maestro, el M1 que se llama en la construcción, ¿no?, y la especialidad por rama de la producción. Y esa es la tarea, primero es trabajar con los diputados elegidos, conformar una comisión de trabajo, que tenga que ver con echar las raíces de poder hablar sobre el problema de los trabajadores de la construcción. También, el ex concejal de la comuna de San Antonio pasó por un proceso de elección, para convertirse en el Vicepresidente de la CNTC, donde en cada una de las inspecciones del trabajo a lo largo del país, los constructores dejaron su voto en las urnas. Además, Luis Órdenes comenta sobre los sindicatos de trabajadores que existen a lo largo de nuestro país. Nosotros tenemos sindicatos desde Arica a Punta Arena. A mí me ha tocado visitar algunas partes de Chile, en donde hemos ido constituyendo sindicatos. La semana pasada se constituyó el Sindicato Provincial de la Construcción de Valparaíso, en donde nosotros estuvimos trabajando con la gente del gremio allá. Hoy día ellos ya tienen un sindicato y también estamos elaborando todo el programa de trabajo para el 2022. También tenemos sindicatos de la edificación y la madera, que son los sindicatos de empresa que le llamamos nosotros. Por lo tanto, el plan de trabajo orgánico y el fortalecimiento, el crecimiento de nuestra organización es bastante grande. De cara a las nuevas administraciones de gobierno, a nivel nacional y regional, Luis Órdenes declara que ha mantenido conversaciones y una serie de reuniones con actores políticos de manera transversal, para ir así avanzando y consiguiendo el objetivo de recuperar estos convenios. Antes de las elecciones tuvimos conversaciones con los candidatos a diputados por nuestra región, empezando. Y a nivel nacional, es cierto, la CNTC también tuvo conversaciones con candidatos a la presidencia de la República. Entonces, ellos saben lo que estamos planteando, que es el negociar por rama la producción. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, es que a la brevedad, cuando asumen en marzo, poder al tiro trabajar con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y también nosotros estamos pidiendo el apoyo de todos los trabajadores de la construcción, para poder, no es cierto, establecer un piso y poder, no es cierto, tener este convenio nacional del cual estamos luchando. Para finalizar, Luis Órdenes, además, es dirigente provincial del Sindicato de Maestros de Construcción de San Antonio, y hace un llamado a los trabajadores de la construcción, para acercarse a las reuniones, y también a participar activamente con estos sindicatos, para poder conseguir estos avances para los obreros. Nosotros los reunimos todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde, en Juan Antonio Río, 1408, aquí en Barranca. Y las reuniones nacionales las tenemos como consejo directivo una vez al mes. Indudablemente que siempre cuando existan los problemas yo tengo que viajar a Santiago, porque ahí tenemos nuestro lugar físico, donde está nuestro edificio. Hago un llamado a todos los que quieran participar, dado también, no es cierto, todo lo que se viene, si el día de mañana tenemos un megapuerto o un puerto de otra categoría, indudablemente que vamos a tener que tener preparados los trabajadores para poder desarrollar ese trabajo.